¿Tú dices que con tu papá llevas qué relación? No llevo mucha relación, rara la vez que lo veo. Yo tengo otros datos. ¿Tú hablas con él? Sí. ¿Cada cuándo? No mucho tiempo. La última vez que supe de él fue hace tres meses. Ahora, tú dices que él no sabe si pasa manutención o ha pasado manutención o no. Y que se lo has preguntado y que como que te saca la vuelta, te cambia el tema. Exactamente. Y tú, Rosa, dices que no. No, no, como debe ser, no. ¿Cómo que como debe ser? O sea, no es un padre responsable con el gasto. Cuando puede, cuando tiene, no es responsable. ¿Cada cuándo se supone que da la manutención? Ahora, desde que él salió con ella embarazada, ya no da manutención. ¿Del primero o del último? Del primero. Desde que él tiene 15 años para acá, no da nada. Ok, vamos a preguntárselo. Aquí está Enrique. Adelante, por favor. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes. ¿Papá de José? ¿De José? Sí. ¿Y cuánto tiempo vivieron juntos? 14 años. ¿Y cuántos años tenía José cuando se separaron? Tenía, este... Tenía dos años y de ahí para acá ni la edad sabe. Imagínate. ¿Cuántos años tiene José? Yo lo empecé a ver a José desde los 12 años. No, ¿hoy cuántos años tiene? 17. Ok. ¿Tú lo apoyas económicamente? Sí, le daba a su mamá dinero. Desde que nació José, yo le estaba dando dinero a José. ¿Cada cuándo? Cada quincena, cada mes, cada ocho días. Cada ocho días yo le daba dinero. ¿Y para la miseria que me dabas? No. Según ella no. Que eventualmente y que desde hace año y medio aproximadamente o dos años, desde que tiene 15 años, absolutamente nada. ¿Es verdad? No. ¿Has seguido dando dinero? Siempre le he dado dinero a José. ¿A José o a la mamá? Bueno, le doy eso a la mamá. A Rosa. José nunca se ha enterado que yo le doy dinero a su mamá. ¿Y por qué no? Porque dice que te lo ha preguntado y que tú, en lugar de darle la información, que lo mandas a que le pregunte a su mamá. O sea, que lo evades, que le saca la vuelta a la pregunta. No, yo le digo que sí le doy dinero. Ajá. Él dice que no. Yo siempre le he dicho a José. A ver, Rocío, ¿no se te hace raro que la información de los dos es contra él? Él no tiene información de su papá y él dice que sí. Ay, se me hace raro todo, Rosa. Se me hace raro, mira, se me hace raro que tú creas, por ejemplo, que lo que acaba de decir Valeria hace unos minutos viene de nuestro cerebro, de que te tienes que hacer cargo. Y hasta tú, ¿eh? No, no, perdón. De una vez, Enrique, te voy diciendo. Yo no me puedo hacer cargo de un niño más teniendo cuatro millones más, los gastos que tengo. Es que el no puedo ya no aplica. Si tu hijo no lo hace, lo vas a tener que hacer tú. Entonces, por eso es importante que como padres eduquemos y sigamos educando y sigamos transmitiendo la información que tenemos que transmitir a nuestros hijos, porque si no, entonces, como yo digo coloquialmente, pues la bomba nos explota en la mano a nosotros. O sea, las consecuencias las pagamos los padres, porque son menores, son menores de edad. Y ellos tienen que hacerse cargo. De hecho, Rocío, yo estoy muy molesto con Rosa, porque yo le dije a José, porque lo veo desde los... Ya me empecé a juntar más, a tener más comunicación desde los 12 años con José, y yo no estoy de acuerdo. ¿De qué? Que él no se haga responsable de ese hijo. Y, espérate, ¿tú estás molesto con Rosa por no entender esa parte? No, con José. Yo le he hablado con José, le digo que se haga responsable de ese hijo. Ajá. Sí, porque no es un juego. ¿Y cuál es tu responsabilidad hacia José? José, yo siempre le he dado... ¿Qué crees que te haya faltado a ti como padre transmitirle a José para que José también sea responsable? Nunca me lo dejó ver. Rosa, de hecho, nunca me lo dejó ver. No, 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 no. ¿Tú sabías que legalmente... Te separaste de mí, pero no de él. Por favor, ¿tú intentaste hacer algún trámite ante las autoridades? No. Pues mal hecho, porque esto es para todos los padres. Quienes tengan hijos y que las mamás no los dejen ver o que tengan este argumento de es que la mamá no me deja verlo. No es correcto eso. Es totalmente ilegal. Ustedes tienen derechos, papás, y tienen derechos hijos. ¿Correcto, Valeria? No revolvamos. Es que de pronto me parece como que las personas, algunas, meten todo esto como que en un combo y los acuden a ver qué sale. De hecho, cosifican a los hijos, Rocío. No es derecho tanto de los padres, es el derecho de los menores a tener en su vida presente al papá y a la mamá en un régimen de visitas y lo ideal es compartido. Pero como que las mujeres tienden a cosificar. Yo, nació de mi vientre y entonces déjame ver si te lo permito, cuánto dinero me das para ver cuántos días los ves y eso no es correcto. Sí, les ponen un precio a los hijos y los hijos, pues no tenemos precio. Los seres humanos no tenemos precio. Perdón que te moleste, Rocío. Aquí el problema es que él cree que porque se separó de mí, se separó del niño. Ahora, ¿tú crees? Sí, él es el argumento que da porque como yo se lo dije, yo no te dejé verlo y ¿por qué no lo buscastes? Yo también le peleé lo mismo, el que ¿por qué no lo peleas legalmente? Porque es más cómodo para él decir tú no me dejaste que luchar por él porque él bien pudo haber luchado por su hijo o estoy equivocada en ese aspecto. No, no. Yo ahí no... ¿Qué tienes que responder? No, Rosa, eso sí equivocada. Ahora, él dice, tengo comunicación con mi hijo porque el hijo lo buscó, no, ¿por qué lo haiga buscado? Ya lo tuvo la necesidad de buscar. pero él no me lo dejaba ver, Rosa. Esa palabra sí está presente en el foro, ¿no? Yo traté. ¿Por qué no dejamos esa palabra a un lado y en lugar de tratar, lo hacemos? Es que yo quiero que se haga responsable de mi bebé. Se va a ser responsable. Porque no es justo que haga eso de que diga que lo tire. Itzel, Itzel, ni lo vas a tirar, como dices tú. No se dice tirar, se dice abortar. Exacto. Nadie te puede obligar a hacerlo. Una, dos. Yo te pido, de favor, y esto es bien personal, que no te angusties por eso. No transmitas esa tristeza e inseguridad a ese bebé que llevas en tu vientre. Por favor. No, no estés con esa energía tan baja porque entonces las consecuencias pueden ser más graves y tu bebé lo va a resentir. Todo lo que tú estás sintiendo, lo está sintiendo el bebé. Lo que menos debe ahorita preocuparte es eso. Él se va a tener que hacer responsable, pero además te tengo una muy buena noticia. Si Rosa puede o no puede, pues ya está Enrique, porque Enrique también es papá de José y él está consciente de que José se tiene que hacer responsable. Entonces, yo creo que aquí están enojados, separados, disgustados, alejados, como quieran y en todo lo que termine a dos, a dos oídos. Los dos papás de José, que no tienen nada que ver con una relación sentimental, sexual, ni amorosa, ni mucho menos, ni se le parece, los dos se tienen que poner de acuerdo para hacerse responsable de José y vigilar que José se haga responsable de sus obligaciones. Enrique, bien valdría la pena que te vayas a tomar un cafecito con José y que llegue hasta Pozole, tostadas y lo que venga, tacos y lo que sea y empiezas a hablarle a tu hijo sobre cómo protegerse para no seguir... De hecho, he hablado con él. Trayendo hijos que no quiere. De hecho, he estado hablando con él. Digo que desde los 12 años empecé a hablar con él. Todo lo que hablaste con él no te lo entendió absolutamente nada. Es que no me hace caso. ¿No? No me hace caso. Pues tendrás que hacerlo. Si no estabas, ¿cómo quieres que te haga caso? He tratado de hablarlo y le he hablado fuerte. Lo he regañado. No me hace caso. Es que ese es el problema. Regañar ni siquiera creo que aplique porque no te va a hacer caso. No eres una figura de autoridad para él. Pero es tu hijo. Eres su padre. Y te merece respeto y tú le mereces respeto a él. Tiene que ser así. No hay de otra. Ahora, quien está en serios problemas, por supuesto que es José. Porque actuó irresponsablemente y ahora hay consecuencias que tienes que cumplir. No es pregunta. ¿Ok? Porque si lo que dices es ah, no, pues a mí que me comprueben que es mi hijo o es mi hija, te lo van a comprobar. Pero más bien ve haciendo tu juntado y ve buscando chamba y échale ganitas porque te vas a tener que ser responsable. Porque si no, entonces tus papás se van a tener que ser responsable de tus irresponsabilidades. A los dos. No, él que se haga responsable. Rosa, es que por favor, escuchen. Ella lo va a tener. No estamos aquí para hacer todavía el lío más grande ni armar una madejota y a ver qué nos sale si sale el suéter calcetino, a ver qué. No, es así, es la ley. Los dos padres en igualdad de condiciones tienen las obligaciones, ¿no, Valeria? Sí, de hecho, si no pudieran ellos, también se pueden ir por los ascendentes, es decir, por los abuelos paternos y maternos y entre todos tratar de cumplir con la obligación. Bueno, no tratar, cumplir con la obligación de ese bebé que viene en camino más la chiquita. Claro. Gaby. Y parece que de pronto... Angustiada. Ay, sí. Se me hace el corazón así. Pero me queda mucha angustia. Se me hace el corazón chiquitito de ver cómo de pronto los papás creemos que los niños ya comen solitos, ya caminan, ya pueden hacer cosas y entonces nos liberamos de la responsabilidad. Y aquí estamos viendo cómo hubiera sido mucho más fácil nos hubiéramos evitado un montón de problemas si hubiéramos supervisado a nuestros hijos menores de edad porque al final siguen ustedes pagando las consecuencias de los actos, sobre todo aquí de José, ¿no? Entonces, sí, de verdad, tenemos una responsabilidad como padres bien grandes. Mi reina, tu cuerpo es tu cuerpo, te lo ha dicho Rocío, tú vas a hacer lo que tú decidas con ese bebé. Pero, por favor, preciosa, no podemos dejarnos, como dice José, llevar por la calentura, por el momento, porque las consecuencias son muy importantes. Y lamentablemente, esa criatura y la otra chiquita no tienen la culpa de absolutamente de nada, como siempre. Y quienes están ya pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de los adultos que están atrás son ellos. Entonces, sí creo que tenemos, no se trata de regañar, no se trata, como decías hace rato, pero sí de vivir en conciencia. Y los hijos repiten los patrones de los padres. Y entonces, si yo no me ocupo de hacer con mi vida, no nada más de decir y de platicar, y yo platiqué con ella, no, no es platicar, es hacerlo vida todos los días, porque el ejemplo arrastra, dice. Y entonces es, lo que yo vea es lo que voy a repetir. No lo que me digan, sino lo que yo estoy viendo que hacen mis papás. Entonces, sí creo que tenemos que trabajar muchísimo en conciencia con todas las partes, porque no podemos. Y José, ya padre, sigue siendo menor, pero él sigue diciendo, pues no, pues es que eso es lo que yo vi, ¿no? Sí, mi rey, pero hoy tú ya tienes una cosa que se llama conciencia y la tienes que usar y decir, pues aunque eso vi, qué lamentable, pero yo quiero hacer mi vida diferente y quiero darle a mis hijos una vida diferente. Así es. Pues bueno, chavos, ser jóvenes y tener la edad que tienen no significa ser irresponsables. Al contrario. Y menos ahora que ya tienen dos obligaciones importantes que dependen de ustedes. Yo nada más confirmo con una porque el otro no soy tan seguro y la verdad no lo voy a mantener y no quiero saber nada que ver con ese niño. Ok, mira, te lo dije hace un rato y te lo vuelvo a repetir porque es mi obligación. Ya te lo comentó Valeria y simplemente te voy a repetir lo que te dije. No importa si quieres o no quieres, José. Si hay que comprobar que ese bebé es tuyo, lo va a hacer, Itzel. Lo va a hacer. Aunque para mí es muy triste personalmente que estés dudando de la mujer con la que ya tienes una hija. No habla bien de ti como ser humano, como papá, como chavo del sexo masculino que eres. No habla bien de ti el que estés dudando de ese tipo de cosas. Más aún cuando tienes una hija ya. Es una mujer y es muy chiquita, es bebé, pero pasado el tiempo verás que no te va a gustar nada. Ni siquiera cómo la voltean a ver de manera diferente por ahí. Habla con él, Enrique. Yo creo que es urgente que hables con él de hombre a hombre y Rosa, hazte responsable de lo que te corresponde. Si tú no quieres pagar las consecuencias de las irresponsabilidades de José, hazlo responsable. Nunca es tarde. Jamás es tarde para apretar un poquito la cuña y, como digo yo, cerrar las llaves. Y, mujer, hacerse también responsable de la parte que te corresponde. Nosotros queremos ofrecerte, ayudarte y acompañarte a registrar a esos niños. Son cuatro. Merecen ser registrados. Yo no sé si tu marido se animará o no. Estaría bien que se uniera de una vez y ya va la cola, pues de una vez que se forme ahí, que se registre él también. Cuenta con nosotros para ello y, Itzel, pues estaremos pendientes de lo que decidas hacer tú. ¿Te parece? Sí, sí. Y a estar tranquila. Tú no tienes por qué estarte angustiando, ni tienes por qué estarte preocupando y quemando las ideas y la cabeza de que si José o no José. Olvídate de José. José va a ser el padre de tus hijos. Nada más. Pero no insistan en tener una relación con él y que tampoco se base tu felicidad en lo que José decida tener contigo o no. Porque eso ya está a un lado. Si después de escucharlo como lo escuchamos ahorita, que está dudando de ti como mujer, de que tú hayas tenido una relación con otra pareja y eso todavía te hace amarlo, entonces estás mal, mujer. Y entonces te invitaría también a que pases con Gaby a terapia porque entonces no estarías amándote a ti misma. No puedes permitir que nadie, ninguna persona, ningún ser, así como nadie puede decidir sobre tu cuerpo, tampoco tienen por qué estar dudando de lo que eres, de si eres honorable o no lo eres y quererte humillar de alguna u otra forma. No lo debes de permitir jamás. Y quien lo haga, simplemente mantenerse alejado de esa persona. ¿Te parece? Sí, gracias. Gracias por haber venido, Valeria, gracias, gracias Gaby y público. Así son estas historias. Esta es una clínica de emociones y historias como estas, pues ya lo vio, somos el primer lugar en el mundo con jóvenes que están embarazados a tan temprana edad como en la adolescencia. Así las historias y esta es una de las tantas que seguramente seguirán llegando a este foro. Que todas las puertas del universo se abran y que atreigas a ti lo que mereces. Mereces lo mejor, por eso insistimos en hacer siempre de este mundo y de nuestras vidas un lugar mejor. Te espero, que Dios te bendiga y hasta mañana. Gracias.